Hola que tal, soy Miguel Guerra, la dominicana más salvadoreña y esto es Política Sin Filtro, tu programa favorito de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador Réndote las noticias más recientes y más calentitas del acontecer político salvadoreño Si aún no te has suscrito, hazlo hoy, así llegamos a los 300.000 suscriptores y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video Se duplican los vehículos eléctricos en circulación en El Salvador Señores, El Salvador de ahora en adelante no hay nadie que lo frene Como dicen los salvadoreños, todo va viento en popa y es que el país se prepara para ser el primer país centroamericano con mayor afluencia de automóviles que se mueven a través de mecanismos innovador de energía eléctrica Resulta que el registro ha subido un 158% incluyendo autos y motos Esto en tan solo en el último año y el dato ha sido duplicado al pasar de los meses en el actual año Estos automóviles representan ya un porcentaje entre toda la flota salvadoreña lo cual es un avance en cuestión de tecnología Registros del Viceministerio de Transporte indican que habían 290 automotores eléctricos hasta junio del 2022 178 adicionales a los 112 matriculados en mayo de ese mismo año y hoy en día ese incremento equivale a un crecimiento del 158% Abby, pero muchos se preguntarán ¿Qué beneficios podrían obtener los usuarios de transporte con esto? Bueno, déjenme les cuento que el uso de estos automóviles reduce los contaminantes por combustión Además, estos vehículos son más silenciosos y suaves además de ser sofisticados y amigables con el medio ambiente Las primeras exportaciones de estos automóviles han sido posibles a través de Quantum Motors de Capital Boliviano y el primer ejemplar presentado fue en mano de la distribuidora del Sur La ministra de Economía, María Luisa Hayem, señaló que como gobierno están entusiasmados de saber que una empresa como Quantum Motors quienes ya operan en 7 países de la región iniciarán otra etapa en su proyecto de inversión con la exportación de sus automóviles desde El Salvador a Guatemala y Honduras Por otro lado, El Salvador se suma a la comunidad de Threads La tendencia mundial de la nueva red social de Mark Zuckerberg Esta plataforma alberga un nuevo usuario de talla internacional nada más y nada menos que el presidente Nayib Bukele convirtiéndose en el primer presidente del mundo en unirse a esta plataforma Nayib Bukele en cuestión de pocas horas ya ha conseguido más de 270 mil seguidores ya que esto sigue demostrando su gran popularidad y aceptación a nivel mundial Una iniciativa que pronto se hará realidad en El Salvador es el megaproyecto del ferry La conexión entre Costa Rica y El Salvador está pues a punto de realizarse El gerente general de la Sociedad Portuaria de Caldera, Ricardo Ospina compartió en una entrevista con El Mundo Radio que se avecina proyectos muy prometedores para el puerto de Caldera ubicado en Costa Rica Ospina explicó que el puerto ha experimentado una congestión en sus operaciones Sin embargo, el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha esforzado en asegurar sus estrategias internacionales y ha reforzado sus enlaces con los países centroamericanos teniendo como el compromiso de realizar esta obra que beneficiará a ambos países Familia de Políticas Sin Filtro no olviden que pueden ordenar sus artículos para la reelección llamándome directamente al número 310-350-4785 Tenemos varios estilos de camisas con diseños nunca antes visto que no encontrarán en otra tienda pues son diseños exclusivos de nosotros Empezando con lo más nuevo, las camisas de diputados lo cual puede ser tuya por un costo de $25 Esta edición también la tenemos en manga larga al mismo precio También tenemos las camisas de Nayib Bukele con un diseño igual nunca antes visto por un costo de $25 en varios colores También tenemos el mismo diseño pero en manga larga a $25 al igual que las camisas originales con el diseño de las estrellas por un costo de $20 También tenemos esta edición en manga larga en diferentes colores por un costo de $25 Como también tenemos la bandera para que tu carro luzca espectacular por un costo de $25 Y no podían faltar las cachuchas, sombreros y lo más nuevo, las viseras y gorros de frío en distintos colores Todo bordado por un costo de $25 Al igual que los stickers de carro a $10 el par Las sudaderas con las estrellas por un costo de $35 Las sudaderas premium con el rostro del presidente Nayib Bukele a $40 Como también las sudaderas con el presidente y los diputados a un costo de $40 Y ahora también a la venta las tasas a $20 con el diseño periódico, bandera y diputados Enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos el envío te sale gratis Si gustas ordenar alguno de estos artículos me puedes llamar o escribir al número 310-350-4785 Yo misma te contestaré la llamada o el mensaje Ahora si continuemos Sigue las buenas noticias ya que El Salvador contabiliza su día número 400 sin un tan solo homicidio señores El director general de la policía Mauricio Arriaza Chicas lo anunció a través de su cuenta oficial de Twitter Los 410 homicidios han sido gracias a la puesta en marcha del plan control territorial liderado por el presidente Nayib Bukele Sin esto estas cifras no serían posibles y por supuesto sin dejar atrás el gran trabajo que realizan las autoridades policiales y de las fuerzas armadas Estos héroes nacionales que han hecho posible que la seguridad se mantenga al día con su presencia en las calles Así que no cabe duda que este hecho histórico es algo que los salvadoreños nunca se imaginaron que se podría lograr Pues a comparación de las cifras de años anteriores en donde habían más de 60 homicidios diarios Sabemos que hay muchos que quieren volver a esos días oscuros en donde los homicidios eran el pan de cada día Las extorsiones eran un negocio redondo y los mareros asediaban a los salvadoreños que caminaban libremente ¿Y quiénes serán los que quieren regresar esos días? Pues los únicos que se beneficiaban a costa de las muertes inocentes Es decir los mismos de siempre Ahí tenemos a la Marlene Funes quien llama a fracaso el plan control territorial y el régimen de excepción Pues según la caballa todo ha sido publicidad Y que además tiene el descaro señores de comparar al presidente Nayib Bukele con el nuégado serén mezclando el agua con el aceite Pues la caballa tiene unos pocos días para seguir disfrutando de su cargo por gusto Y se me hace que es por esa misma razón que declara cosas tan incesatas como la que ha dicho Porque realmente nos siguen demostrando que están en contra de las iniciativas de seguridad implementadas Y piden volver a los días oscuros donde ellos gobernaban y pactaban con los pandilleros Y que entró en vigencia un régimen de excepción ante el fracaso del plan control territorial El régimen de excepción vino a poner así como la cereza al pastel de fracaso en materia de seguridad Y por eso fue que nace el régimen de excepción Alex Porque todo el dinero que se tiró a la basura con este tema Hasta hoy no sabemos claramente qué fue lo que pasó Porque un plan control territorial que publicitariamente fue muy exitoso Porque al final no dio los resultados esperados Bueno, usted recuerda Salvador Sánchez Serén cuando andaba con las camionetas Y cómo criticaban el cordón de seguridad del presidente y que no sé qué Y era un escándalo Ni una sola camioneta ha disminuido Las mismas 14 camionetas andan este baboso Las mismas Y el día que llegó a dar su informe habían hasta francotiradores En el país más seguro de América También tenemos a la otra afrentuda, la Lorena Peña Que pide a gritos que se elimine el régimen de excepción Y que ya no haya policías ni militares en las calles Cómo la ven, la Brujita Peña y sus secuaces del FMLN Están a la expectativa de las elecciones Y como saben que hay más de 60 mil posibles votos de sus pandilleros Ahí en las cárceles Entonces piden derogar el régimen de excepción Ahora solo falta que pidan que liberen a todos justo antes de las elecciones Para que sus angelitos voten por ellos Qué tan oscuros deben ser los de la oposición Que piden que las medidas de seguridad se acaben Quieren seguir viendo sufrir al pueblo salvadoreño Como lo hacían cuando ellos estaban en el poder Es que señores, estos sí son nefastos La campaña electoral Con la policía y el ejército encima Disque garantizando que las maras no ataquen Yo le quiero decir que el gobierno Si quiere elecciones verdaderamente democráticas Debe derogar cuanto antes El régimen de excepción Este es un punto Los muchachitos del colador Aquellos niños que les tiembla la voz al hablar Porque señores, a mí se me hace que mientras esas dos bichas Que se nota que apenas salieron de bachiller Están ahí aguantando las críticas Por lo ridículo que hacen Sus financiistas dinosaurios Que han iniciado el famoso colador Están bien cómodos usando estas pobres niñas Que a mí la verdad me dan pena Y los hombres a la par Parece que están faltos de mujer Porque se ven bien amargados Pues bien, estos bichos llevan más de un año Analizando mi programa y de los demás youtubers Porque como tienen a sus compas pandilleros encerrados No generan ganancias hablando de todo lo malo Que pasaba en El Salvador Ahora se dedican a hablar de nosotros Los youtubers Como si la noticia principal fuéramos nosotros Dedican su contenido a alimentarse de chambres De nosotros Porque solo así jalan dos que tres vistas Si no pues vean Menos de 100 vistas en un mes En ese dichoso video que publicaron Para que vean que de plano estos no tienen vida propia Ustedes saben desde cuando yo empecé en YouTube Hace cuatro años O sea, estos fueron a mis videos viejos De cuatro años atrás Para decir algo que ya es bien sabido Que yo era youtuber Que hacía contenido de turismo Y que como yo puedo hablar De lo que se me pegue la regalada gana Hablo de todo lo bueno que está pasando en El Salvador Pero aquí el detalle es que Los medios en los que estos trabajan Se sabe que ya están sepultados Nadie los lee Nadie está pendiente de ellos Más sin embargo Política Sin Filtro les da tres patadas A todos esos medios juntos Porque ellos en vez de hablar con la verdad Decidieron inventarse noticias falsas En contra del gobierno del presidente Nayibukele El pueblo muy bien sabía que esas noticias Pues eran mentiras Y vine yo junto con los demás youtubers A desmentirle todas esas notas que publicaban Pues ahora no huelen ni yeden Y ese es el dolor de estos niños Entonces tenemos estos canales extranjeros Que ya dijeron Política Sin Filtro Que es un canal de República Dominicana Y también está el caso por ejemplo De otro canal que es de afuera Que es Política Sin Filtro Específicamente Que bueno La presentadora se dedicaba anteriormente A hacer contenido específico Como contenido turístico Entonces en algún momento comenzó a hablar Porque el esposo de ella es salvadoreño Y en algún momento empezó a hablar de Nayibukele Y digamos de la forma en la que Ella interpretaba las acciones que se están dando Y vio que tenía un gran alcance Y ahora Política Sin Filtro Es un canal específicamente dedicado A hablar sobre las acciones que tiene Bukele Entonces estudarle Ahora que estos niños ninis Vengan picándosela Solo porque tienen un estudio académico Supuestamente en periodismo Aunque a mí se me hace que no pasaron De leer la sección de caricaturas Y de clasificados del diario de hoy Para redactar y pronunciar sus Entre comillas noticias Tratando de desprestigiar A los que presentamos E informamos día con día A nuestros queridos suscriptores Por el hecho de que a ellos No les gusta que les digan Las verdades en la cara Les sería más conveniente Quedarse calladitos Para no seguir haciéndole ridículo Si no de todas maneras Por más que digan Ir tras la verdad verdadera Nadie les va a creer Más cuando por muchos Es sabido que Adentro de los medios Que conforman El dichoso colador Están infiltrados Defensores de pandilleros Y familiares muy cercanos De los grandes corruptos Que han desfilado Por El Salvador Estos chayoteros del colador Están tan dolidos Al reconocer que Habemos personas Que les llevamos la delantera En seguidores Y mucho más En apoyo masivo Pues ahí andan Desinformando Y queriendo desacreditar El trabajo que hacemos Al informar a los salvadoreños Y al mundo entero En sus videos mentirosos Hablan de cantidades Exorbitantes de dinero Que según ellos Se gana Al hablar bien Del gobierno Y con todo gusto Correimos a esta tipa No es hablar bien Es hablar de la realidad Es mencionar Las buenas obras Que si se han realizado Y que no han sido Promesas falsas Como las de Estos corruptos Del pasado Es mostrarle al mundo La verdadera Y nueva cara Del Salvador Así es que Por más que les duela Y por más que quieran Criticar el trabajo De todos los youtubers Quedan mal parados Al mostrar esa postura De haters Y criticones Entonces tenemos Estos canales Extranjeros Que ya dijeron Política Sin Filtro Que es un canal De República Dominicana Y también está El caso por ejemplo De otro canal Que es de afuera Que es Política Sin Filtro Específicamente Que bueno La presentadora Se dedicaba anteriormente A hacer contenido específico Como contenido turístico Entonces en algún momento Comenzó a hablar Porque el esposo De ella Es salvadoreño Y en algún momento Empezó a hablar De Nayib Bukele Y digamos De las Digamos De De la forma En la que Ella interpretaba Las acciones Que se están dando Y vio que Tenía un gran alcance Y ahora Política Sin Filtro Es un canal Específicamente Dedicado A hablar Sobre las acciones Que tiene Bukele Entonces Esto daño El botijita O para que me entiendan La versión reducida Del arenero Sade Asegura que el partido Tricolor Así como el ave fénix Está resurgiendo De entre las cenizas Y hoy aseguran Que si trabajarán Para el pueblo salvadoreño Y que llevan bastante tiempo Aprovechándose De una aparente caída Que ellos dicen El partido del gobierno Y el presidente Han tenido durante Todo este tiempo Cosa que suena Bastante contradictoria Cuando en cada encuesta Que se realiza El color cian Obviamente continúa En ascenso Y la aceptación Hacia el presidente Crece Pues según el mini botija De César Godoy El partido arena Por más que se diga No desaparecerá En las próximas elecciones Porque trabajan duramente Y hoy están conscientes De trabajar Para el pueblo Me pregunto ¿Habrá alguien Que les crea Estos sinvergüenzas? Pues yo lo dudo Y todo apunta Que el otro año Pues van para afuera Lo que hemos podido ver Es como en cuatro años Los salvadoreños Se han ido desilusionando De la esperanza Que albergaron Al poder darle Este brutal Y abrumador apoyo Al partido Nuevas Ideas Es ahí donde El llamado Para aquellos Que estamos tomando Y que hemos tomado Conciencia Que el país necesita Un balance Político Democrático Social En el que tenemos Que irle presentando A los salvadoreños Alternativas En la que ellos Puedan depositar Su voluntad En este caso electoral Para que las decisiones Del país Sean comedidas Sean igualitarias Y busquen el progreso Y el desarrollo Es por eso Que también Desde hace un año Y un par de meses Este servidor Se convierte también En vicepresidente Del partido arena Acompañando A nuestro presidente Carlos García Saade Y a trece hermanos más Salvadoreños Areneros Que tomamos el reto Y dijimos Hagámosle frente a esto Y pongamos a trabajar Este partido En función de los salvadoreños Muchos dicen Y me lo preguntaba Arena está muerto Arena desaparecerá En estas elecciones Considero que no Y lo digo Tajantemente Porque hemos venido Trabajando de un año Hacia acá En donde si El partido había sucumbido En un bache Bastante profundo Pero hemos visto Como de a poco Con muchas dificultades Poniendo el patrimonio Y los recursos propios De los que estamos Al frente del partido Arena ya no es el partido Que en el pasado conocimos Y yo creo que Parte de reconocer eso Salir de esa negación Julio Ir conectando nuevamente Con los salvadoreños Nos ha permitido Un año después Decir Arena no está muerto Arena no desaparecerá Porque el ser arenero Es más allá De lo que la narrativa Gubernamental Ha instalado Este tipo Se llena la boca Con el típico discurso De la oposición Y hemos oído A chambrosos De otros partidos Salir con esta misma historieta Creendo que con farsas Como esa Los salvadoreños Caerán adormecidos Y hasta inconscientemente Les darán el voto El discurso mucho Ya lo conocemos Hasta de memoria Hablar de dictaduras Falta de democracia Que todo el mundo Le teme al régimen De que el gobierno Realiza persecuciones Políticas y civiles A todos esos Que no están De acuerdo con él Y muchas otras mentiras Que la oposición Se inventa Para llamar un poco La atención O para despistar Que la oposición Pues no ha hecho Nada bueno Aunque insisten Que sus partidos Pues están más fuerte Que nunca Que nos ha venido Demostrando que tiene La fuerza para poder Someter a cualquiera Porque eso también En eso han sido buenos Aquí hay persecución Aquí hay amedrentación En este país El que no piensa igual Lo piso Lo pisoteo Lo callo Porque aquí el que mando Soy yo Ojalá así solucionáramos Los problemas de los salvadoreños Ojalá así tomáramos Acciones claras Incontundentes Para que el alto costo De la vida De la canasta básica Fuera un problema Que se solucionara Para los salvadoreños Pero estamos viendo Como solo para su agenda Y su interés Tienen esa brutal fuerza Pero veamos que sucede Tres doritos Después de las palabras De este mollero asumida Quien se llena la boca Asegurando que es un partido Que no desaparecerá Ya que hoy son otros Que cambiaron su forma De pensar Y hoy hasta dice Que la gente los acepta Cosa que por lo visto Obviamente no es así Y los salvadoreños Siguen reclamándoles A estas ratas corruptas Por el daño que hicieron Y que seguramente hicieran De llegar una vez más Al poder Pues para que sean testigos De esa aceptación Que dicen los areneros Tener Acá les dejo Una muestra De lo que el pueblo Expresa Y sin pelos en la lengua Les dice A esos ladrones Mientras tanto Que el botín Asada Y su mini Pues sigan ahí Durmiendo en sus laureles Porque cuando desperten De ese sueño Fantasioso que tienen Va a ser demasiado tarde Y el TCL Se estará quitando Las credenciales Como partido político Bueno opino Que en todos Sus periodos La gente no conoce Nada de su trabajo Ni una sola ley Que él haya propuesto E impulsado Para mejorar el pueblo Entonces este partido No representa a nadie Y solo le espera La extinción Creo que habla de ustedes De arena Alán César El partido arena Tiene que fijarse Como los oligarcas Los dejaron abandonados Y pues De no ser serviles a ellos Héctor Rey Saludos desde Virginia Estados Unidos Gracias Héctor Lorena Hernández Saludito David Alvarado Vaya entonces Que cosa Que cosa va a tener arena Diferente en los últimos 20 años Va a ser Por culpa de Francisco Flores Quitó la moneda del pueblo Que era el Colón Mira a Guatemala Honduras con su moneda Buenos días Julio Comentar que es ley Que es ley de la vida Que si te lo hacen una vez Te lo devuelven a hacer Y si no van a buscar El arrepentimiento Y devolver todo el daño Hecho Dice De alguna manera Y seguir su alineación A su partido arena Pues sin palabras Sin más palabras Debería de desaparecer Y estar bajo tierra En tu propia cruz blanca Y es que hoy Esa oposición Se queja de lo que No se dignaron hacer Y que el gobierno Del presidente Bukele Hizo sin tanta vuelta O sea Si hablamos del tema De salud Lo dejaron totalmente Abandonado Y se robaron el dinero Que serviría para construir Hospitales Si hablamos de educación Ni se diga A puras penas Lograron minimizar El índice de analfabetización Y si hablamos de seguridad Se la vendieron A los terroristas Dejando un país Totalmente hundido En el miedo Y hoy tienen el descaro De criticar Porque el presidente Bukele y su gabinete Han llevado a El Salvador A ser uno de los más seguros De Latinoamérica O sea Seguridad que ha servido Como el punto de partida Para que los temas sociales Caminen de la manera correcta El ministro de seguridad Gustavo Villatoro Nos habla más al respecto Y de la increíble reducción De homicidios Que se ha podido lograr Gracias a las estrategias De seguridad Creo que la realidad Está a flor de piel En todas nuestras comunidades Barrios Colonias Y creo yo que Esa transformación Que estamos haciendo En materia de seguridad Pues va a ser El ancla Donde todo lo demás Tiene que venir también Transformándose Para que realmente Podamos Como sociedad Salir adelante Y poder Trascender Con esperanza Con alegría Pero sobre todo Con ese sentimiento De que hay un estado Firme y valiente Que vela Por la seguridad De sus Nacionales Y que A diferencia De los gobiernos Anteriores Nuestra agenda No la maneja Ningún organismo Internacional Solo para que tengas Una idea A esta altura Del año El año pasado Llevábamos 391 Homicidios Y actualmente En lo que va del año Llevamos 73 Homicidios Resultados Muy concretos Y positivos Si lo queremos ver En términos comparativos Todo delito Debe ser castigado Pues acabar con la impunidad Es uno de los objetivos Que el gobierno Del presidente Bukele Se ha trazado Muchos hemos sido testigos De la efectividad Con que en la actualidad Actúa la justicia salvadoreña Fácilmente Todo aquel Que comenta un delito Ya sea leve O grave Independientemente Si está relacionado Con los terroristas O no En poco tiempo Se va premiado Con sus tres doritos Después Es capturado Le ponen las heladas Lo enjuician Y termina viendo El sol tras las rejas Mantener limpio En paz y libertad Es un reto cumplido Por la administración Bukele Logro que ha hecho Sobresalir el salvador En muchas cosas Incluyendo el ámbito deportivo Con la realización De los juegos Centroamericanos Y del Caribe Más esperado Por todo el mundo Junio Adicional A lo que A lo que tú comentas Ernesto Tiene un elemento Que también está Muy ligado A esa sed De justicia Que tuvimos Como sociedad Desde que se Desde que se firmó Esa paz En 1992 Y es el elemento De la impunidad Ok De los 10 homicidios Que se cometieron En junio Recién pasado Tenemos Tras las rejas Y esperando justicia A los responsables De esos 10 asesinatos Que es segundo mes En el año Que generamos Impunidad cero El primero fue En abril De este año Y el segundo Lo estamos viendo Ahorita Tenemos Unos eventos De talla mundial Donde tenemos También atletas Olímpicos Y de talla mundial Y que por supuesto Como lo mencionó El presidente En su discurso Y natural También tenemos También tenemos Una gran cantidad De periodistas Internacionales Que están dando fe Un poco De todo este trabajo Que se está realizando En El Salvador Y como un país Se ha convertido De ser el más violento Del mundo A uno de los más Seguros Del mundo De América Latina Ni se diga Pero es parte De toda esta transformación Comandada por el presidente Nayib Bukele El animal político Por no decir Uno de los más bestias Políticamente hablando Asegura que uno De los tantos propósitos Que el presidente Bukele tiene Para perpetuarse En el poder Es acabar Con toda ONG Que no se sienta a gusto Y conforme Con las decisiones Que el gobierno Ha tomado Como que hoy Se le pegaron con gana A los traguitos De caña rica Este viejo Pero eso no para allí Señores Porque para este viejo Acabado En la actualidad El Salvador Es quien posee Los índices más bajos En el tema De educación y salud Haciéndose del ojo pacho Con las mejoras Que el gobierno Del presidente Bukele ha realizado Reduciendo la brecha Digital Reconstruyendo escuelas Mejorando el sistema Hospitalario Abasteciendo cada una De las clínicas públicas Y haciendo lo que otros Nunca habían hecho Construir tres hospitales Los cuales Uno ya ha sido considerado Como de los mejores De Latinoamérica Bueno aparte De que muchas ONG Las destruyeron El gobierno Se encargó De destruirlas ¿Será esa La intención? Mire la intención Del gobierno Es tener el control De todo Y las ONG Le hacían molestia Eran como piedras En el zapato Por lo tanto Había que destruirlas Lo mismo ha hecho Nicaragua Mira hasta la Cruz Roja Desaparecieron Presidiendo a la Iglesia La Iglesia Católica Desarmando las ONG Es lo mismo Era aquí El libreto Es el mismo O sea Ellos El manual Que están siguiendo Es el mismo ¿Verdad? Un manual De dictador Entonces no había Según ellos Necesidad De dar la educación Ni salud A la gente Cosa que está pasando Hoy de nuevo Aquí no se le está dando Salud a la persona Ni se le está dando Educación a los niños Estos opositores Tendrán que tragar grueso Así como le tocó A la Claudia Ortiz Durante una entrevista Que ni siquiera soportó La excelsa Fue el blanco Perfecto Para las críticas Que realizaron Algunos salvadoreños Que aprovecharon así Para enviarle Un mensaje Bastante ameno A la diputada Se quedó sin palabras Y hasta tomó agua Para ver si le pasaba El trago amargo De la verdad Pues la esquinera No recibió Más que comentarios Adecuados A su intento De trabajo Y un aplauso Señores A todos ustedes Salvadoreños Que no tienen pelos En la lengua Y les dicen las realidades De esos diputados Sobrantes Feliz día diputada Ustedes más de lo mismo Dice Le aseguro Que si hubiese estado Cuando Arena Y el frente Tenía mayoría No había No hablaría así Sino que estaría Ahí abajo Sus alas No mienta Bueno ok Dice buenos días Le felicito a Edwin Por este espacio De entrevistas Pregunto a la diputada ¿Por qué dijo Que no era conveniente Que se lleve a cabo El voto en el exterior Si todos los salvadoreños De la diáspora Tienen este derecho ¿Por qué se opone O no le gusta Todo lo bueno Que hace El gobierno central? Esa es otra pregunta Sergio Alexander Zelaya Buenos días Solo pedirle a la diputada Ya que en tanto Se jacta de su trabajo Con todo respeto Pero solo decir No a las leyes Que se presentan En la asamblea No es ser diputado Y andar En todos los medios Mejor haga algo Por este pueblo Si quiere que Vamos a ir Para poder responder A estas tres Las predicciones Las encuestas Y los salvadoreños Lo confirman El presidente Bukele va rumbo A la reelección Según Don Walter El mandatario Ronda el 90% De los votos ganados Además ganará En primera vuelta También dice Que la asamblea Obtendrá 52 diputados Sián De los 60 Que habrán Las predicciones Son con base A todas las encuestas Un dato más Acertado Con estadísticas Y todos señores Y pues la confirmación De que esto sucederá Tal cual Es la voz De los salvadoreños Haciendo uso De su democracia Así que la historia Ya está escrita Nuevamente ¿Cuál es su proyección? El presidente De la república Ronda el voto electoral Cerca del 90% Lo supera Y gana En primera vuelta Y gana 90% Holgadamente O sea no hay oposición A eso Asamblea legislativa Al menos En este momento Nueva Ideas Tiene 52 diputados De los 60 52 De los 60 Con el método Dont Aplicado A las proyecciones Yo no lo hago Fíjate que ellos lo hacen Por eso es que le sale A Carlos Esperanzo Mi hermano 55 Porque le meten Los datos De la última elección No Yo meto Los datos De todas Las encuestas De todas Las encuestas Hago el promedio Hago la media Y me sale Al menos Porque hay unos Dos Con el método Que se Cuando dice Al menos Es más para arriba Para arriba Para arriba Porque le sobran Disputando Dos o tres Digamos que Ocho diputados Para repartirse Entre gana Entre todos los demás Así es Así es Así es Ocho diputados Inclusive ahí Probablemente Meta uno Arena Yo creo que Arena puede tener Dos diputados El FMLN Creo Ese es el gran pleito Y el único lugar Donde pueden obtener Un diputado Es San Salvador El único Que no creo Gana Gana Puede obtener El diputado Son cuatro Hasta aquí el programa De hoy Nos vemos mañana En un próximo video Si te gustó mi programa Te invito a que me ayudes A llegar a los 300 mil Suscriptores Y no olvides Activar la campanita De las notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que subo Un video También te invito A que nos sigas En nuestro otro canal Política Sin Filtro Investiga Para darte cuenta De todos los hechos Que la oposición No quiere que tú sepas Y quiero agradecer A todas las personas Que colaboran Al crecimiento De esta producción Donándonos Con el botón Súper gracias Y también a través De nuestra cuenta De Zell Al número oficial De Política Sin Filtro 310-350-4785 Y si gustan Ordenar Algunos de los artículos De la mercancía Reelección 2024 Que tenemos en venta En este canal Lo puedes hacer Llamándome O escribiéndome A ese mismo número Y por último Quiero mandar un saludo Muy especial A todos ustedes Que siempre me apoyan En mis redes sociales Donde me pueden encontrar Como Política Sin Filtro En Facebook YouTube Instagram Y TikTok Soy Abigail Guerra Y nos vemos Hasta mañana Si usted hoy se pregunta Donde están los que han robado El dinero de este pueblo Pues ahora Se los contaré Póngame atención Fíjese usted Los gobiernos de arena Estuvieron 20 años Con cuatro presidentes Y sus muchos funcionarios Muy traviesos de sus manos Amando a ver Que ven Reverend ¡Fresca fuckin'm! ¡Fresca vaca! ¡Fresca vaca... Fresca vaca! Go 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 力